El nuevo bebé, Cristian Odal con Belinda, sorprenden con el hermano de 4. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la pareja de enamorados, publicarían algunos videos a través de redes, sorprendiendo a cada fanático suyo, pues todo parece indicar que la familia sigue creciendo, más rápido de lo que todos pudieran pensar. Y es que la pareja no aguantó más la emoción, decidió compartir y hacer partícipes a cada fanático suyo, de la gran alegría que llegó a su vida, por lo que presentaron a su nuevo bebé. Cristian presumiría que llegó un nuevo integrante a la familia Odal Peregrín, tratándose de un perrito al cual llamaron Blue. El cantante de Dime Como Quieres se grabó a sí mismo, mientras estaba sentado en un sofá, abrazando al pequeño Blue, el hermano de 4. Les presento al nuevo bebé de la familia, Blue, escribiría a Cristian en la story. De misma manera, la cantante de Luz en Gravedad, compartiría la gran felicidad que tendría a cada fanático suyo, publicando un total de 3 videos acerca de Blue. Blue, bienvenido a la familia, escribiría en la primera publicación que la cantante del pop haría para cada fanático suyo. Y en la siguiente publicación, acompañaría la misma con el siguiente mensaje, los hermanitos. ¡Ay, qué cositas! En el video en cuestión, se puede ver a Blue con 4, el perrito que Cristian le regalaría a la cantante a principios de este año, tras perder al pequeño Guizmo. Ya que luego de perder a Guizmo, el cantante de Regional Mexicano, compartiría a través de Twitter la llegada del pequeño 4. Bienvenido a la familia 4, será el mensaje que dejaría el cantante. Ahora bien, parece ser que la familia perruna de Nodeli cada vez crece más. Pues contando Blue, son un total de 3 perros, Zoro, 4 y ahora Blue, siendo Zoro el primero, el más mayor y también el más grande de los 3. Pues Zoro está con Nodal, incluso antes de conocer a Belinda. Y es que a través de redes sociales, tal parece que será más frecuente aquellos videos en los cuales Belinda y Nodal, compartan videos con sus nuevos bebés, tanto 4 como Blue. Pues como sabemos, ambos cantantes aman a los perros, y sobre todo cuando ellos forman parte de su propia familia, como los son 4, Blue y también Zoro. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías de Blue, el segundo hijo que tiene Christian Nodal con Belinda? Déjame tu reacción aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes. Y si quieres saber más acerca de Nodeli, te recomiendo que de una vez te suscribas a este canal. Yo soy Carlo, y nos vemos hasta un siguiente video. Adiós.